La Secretaría de Derechos Humanos junto al Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta está llevando adelante la capacitación obligatoria en discriminación, la Ley 8350, que esta Secretaría es ámbito de aplicación y hoy estamos trabajando junto a todos los directores y directoras de cada una de las unidades carcelarias de la Provincia de Salta. El Plan Provincial busca dar los conceptos básicos sobre discriminación y por supuesto que se abordan los aspectos legales, tanto locales como nacional e internacional, los derechos humanos que tienen que ver con la discriminación y por supuesto dar las herramientas básicas, conceptuales, para poder entender cuándo hay una discriminación y qué hacer frente a un caso. Hoy en el Servicio Penitenciario se inicia la capacitación de la Ley 8350 sobre discriminación, siendo de gran importancia para todos los agentes del Estado y en especial entendemos que la institución penitenciaria debe formar parte de esta capacitación que está destinada a todo el personal. En esta ocasión se inicia con el personal jerárquico, directores de unidades carcelarias, directores de unidades de plana mayor, personal, oficiales jefes, lo cual día a día se irá concientizando, capacitando, informando a todo el personal penitenciario en su totalidad.